que tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como podrán ver nos encontramos en la cervecería Tayus con el gran evento que organizamos la rodada y exhibición de autos esta vez con todo tipo de autos la idea era caotizar y lo logramos vean nada más la cantidad de autos que nos encontramos en la parte de allá por acá un evento increíble tenemos el audio aquí unos autos super chéveres aquí de la gente estén pendientes que se venden más eventos de esta magnitud vean nada más esta belleza convertible un auto increíble un clásico genial por este lado de acá nos encontramos un mustang y así full autos totalmente espectaculares super chéveres ¡Suscríbete al canal! 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 No silver spoon, silver tongue I spoke the wave, I can feel the moon looking to the sun No glow in two, yeah No glow in two Golden ghost, linear Living back, been in here Been around, almost dead I hold it down Golden root, golden root, golden root No silver spoon, silver tongue I spoke the wave, I can feel the moon looking to the sun No glow in two No glow in two I was down and out, I had some open wounds Lack of people I could turn to Bunch of close ears to my vocal booth Same sad song, everybody didn't wanna listen to I was broken, broken at the same time I was broken, broken at the same time